Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a estar dibujando un poco con unas acuarelas, inventando personajes. Así que empecemos. Tengo estas acuarelas que casi no uso, así que es hora de hacerlas un buen uso. Voy a humedazarlas un poco para que no me cueste tanto trabajo obtener el pigmento. Solo unas cuantas gotas en cada una, así que vamos a activarlas. Bueno, el negro quizá no lo utilice, vamos a ver. Vamos a empezar con... Quizá podríamos ocuparlas en el orden de arcoiris. Vamos a empezar con amarillo. Y la idea es poner manchas. Sin pensarlo mucho. Y encontrar formas. Personajes en este caso. Vamos a tratar de hacer formas no muy parecidas. Así que podemos ocupar el pincel de diferentes maneras. O sea, veamos, faltaría en otros tres, así que voy a utilizar los dos verdes y el café. Para que esta paleta quede súper vibrante. Es un ejercicio muy rápido. Que es súper bueno para trabajar la creatividad. Súper bien. Vamos a esperar a que seque. Y mientras vamos a poner acuarela en otro. Este tendrá unas combinaciones un poco más interesantes. Mezclaremos algunos toros. Mezclaremos algunos toros. Ya podemos empezar a imaginar ahí algunas... Algunas formas. Algunas formas. Ok, igual nos falta un poco de rostro quizá. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal le va el negro. No quiero usar mucho negro porque la idea es luego utilizar un marcador negro en este caso. Y a ver, veamos, quizá un poco de azul para este pequeño de acá. Y puede ser este naranja. Perfecto. Bueno, vamos a esperar a que sequen. Voy a poner algo de peso en medio para que no se haga tan doblado. Voy a poner un poco el papel. Y enseguida los veo. Ok, listo. Ya tenemos nuestra acuarela seca. Vamos entonces a inventar algunos personajes que vayamos viendo aquí. Ok. Ok, vamos a tratar de que sea bastante rápido, sin pensar mucho. Y que la forma nos vaya diciendo qué es lo que vemos. Voy a empezar con esta. Aquí más o menos. El contorno ya me dio bastante información. Wow, no quiere pintar. Ok. Este es nuestro personaje. Y bueno, su cabello entonces. Ok, es un personaje sencillo. Ok. 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 Vamos a el siguiente. Ya vi un par de opciones. No sé por qué. No sé por cuál irme. Creo que vamos a intentar esta. bien, encontré una señora con un peinado muy locuchón vamos a ponerle un ojo un poco diferente esta puede ser esta puede ser su oreja y su peinado así como no pintan no pintan sobre esa cuarela espero que este sí este es su cabello super ochentero o algo así y bueno acá podemos como no sé, ponerle una blusa bonita vamos con el siguiente ok, ya vi dos interesantes pero creo que en esta ocasión cual será, cual será podemos irnos por algo un poco más divertido vamos a hacer aquí una especie de señor cruñón esto será su nariz una nariz un poco especial su pelo su pelo puede tener como un casco o una boina o algo así ok y acá bueno este sería su su pelito que más le ponemos ok ya vi aquí que podemos hacer esta más bien será como una señora y acá y acá podemos como solucionó esta a ver ninguna de las plumas quiere pintar acá ay no sé quedó muy raro ya sé pues este será el fin de su peinado ochentero ahora vamos al siguiente este ya más o menos lo tenía visualizado este puede ser un personaje que está dibujando vamos a pasar al siguiente este pequeño tiene algo de frío está con con � con con entre y me me y bueno acá sacando así como un poco de humo ok este bueno tenemos aquí como una silueta muy clara de un personaje interesante casi todos acaban teniendo un chumito y bueno acá verá su nariz ese será su ojo y vamos a hacerle bello peinado interesante y tendrá una especie de gabardín acá vamos a ponerle unos cuantos botones genial el siguiente este está difícil vamos a ver si sale lo que tengo en mente este será un elefante aquí vamos a ponerle un chumito trompo vamos a ver vamos a ver si funciona así caz y vamos con un 한 el último está complicado también vamos a utilizar dos puntos que ya están aquí un poco marcados y vamos a dejar que este personaje tenga también un peinado moderno que bonito vamos a hacerle una limita es como una especie de ardilla cachetona creo que así quedaría así quedó bien bueno pues estos fueron los personajes que obtuvimos espero que les haya gustado y que pronto hagamos otros voy a hacerlos de esta hoja y las subiré a mi instagram si quieren ver estos y estos a detalle pueden encontrar el link en la cajita de descripción eso sería todo por hoy muchas gracias por ver mis videos suscribirse y darle me gusta nos vemos pronto bye bye bye